Miren, este cisne que está aquí, está esponjado, pero no de a gratis, ¿verdad? Ahí va a salir, va a salir. Ahí va. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Ahí va un incauto que no sabe de lo que está pasando y se atraviesa. Ahí va. Ay, ay, ay. Mira lo fuerte y guapo y grande que soy. Te voy a cuidar. ¡Oh! ¡No! ¿Qué quiere usted, muchacho? Mira, aquí junto al bote de basura. Quizá podemos hacer un nido. No sé, déjame pensarlo. Dame tu número, yo te llamo. Ah, ay, no es tan bonito como yo creí. Esa va a poner una interesante arte de amor. Ah, muy bien. Muy brutal, la amor. Ay, ay, ay. Es una gran relación, ¿no? ¿Es es amor o es amor? No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. Pero quizá no tiene una relación, de forma de acudar. Pero todavía no lo sé. Pero no sé. Es que no lo sé. No sé. Vamos mejor a otro sitio. Adiós. Adiós.